El trabajo de meterte en el personaje Hombre, lo que es el trabajo de meterte en el personaje pues... ¡Adelante César! Esto se lo había hecho yo, un tío andando Para grabar un tío andando, esto con el móvil se lo había grabado Y no hubiese quedado tan mal, ¿eh? Pues para mí este ha sido un poco un reto, ¿no? Afrontar un personaje así, ¿no? Un tío andando y tal Yo soy especialista más en papeles tumbados Yo tampoco los firmado, que esto es lo mismo que los cámaras, ¿sabes? Que luego te enfocan así y tal, y te joden todo lo que has hecho Yo para mí estoy desaprovechado Yo en este spot estoy desaprovechado ¿Va a ir a un tío andando? Al como quiera No todo el mundo puede llegar a actuar Porque hacer un papel de pie lo hace cualquiera Incluso andando Pero un papel sentado tiene mucha profundidad Podría haber sido corriendo, andando, saltando Podría haber sido de pie Pero ha sido untado Todo el rato sentado Es un desafío muy fuerte, muy importante Para el actor que quiere complementar toda su carrera Hacerlo era una cuestión de principios Porque he trabajado en varios largometrajes muy importantes Y eran papeles de andar Estar haciendo un papel sentado Y dándolo todo Hombre, la dificultad de que te llega el director y te dice acción Tienes que actuar Se te paraliza el cuerpo Y si te dicen corten, ¿corten de qué? Acción César Haz feces, haces es mucha golla y mucho tal Pero ya de luego el que te ha subido las grubas, ¿eh? Que por cierto yo le haría un planito en las grubas Yo le haría un planito de putamadre El encuadre y tal Yo eso lo tengo... No sé que eso es muy complicado ¿no? No lo sé, tampoco meterme aquí en el trabajo de nadie, pero yo no tengo ni idea, pero yo tengo un buen ojo. Siempre me lo han dicho, hago unas fotos con el móvil, vamos que no es la pena. Pero yo no me meto en el trabajo de nadie, ya sabéis que yo no quiero opinar de esto. Pero para tener una grúa, yo llevo una grúa unos cuantos años, y para hacer unos planitos, yo tiro unos buenos planos, hago fotos con el móvil. Vamos a verlo, vamos a verlo, a ver como quiera. Y lanzamos playback. Fíjate, una collejita y tal, la idea de la colleja. Una colleja, ¿y la han cobrado por esa idea? ¿La habrán cobrado? El tío que me ha dado la colleja, pues es un tío muy blandito, ¿sabéis? Acción César. Ahora, una colleja. La tonta de vida, coño. Bueno, conozco de un tío que le dices que va de mi parte y te metes una colleja así de medio lado. ¡Ey, no te ponga!